El gobierno del anticristo dará inicio justo después del arrebatamiento de la iglesia. Y dice la Biblia que nadie podrá comprar ni vender absolutamente nada si no tiene la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente. Y seguramente el anticristo usará una moneda mundial para su reinado diabólico de 7 años. Pero ¿cuál será esta moneda? ¿Será acaso el dólar o el euro? ¿O por el contrario será una criptomoneda? ¿Como por ejemplo el Bitcoin? Esto y mucho más en este video. Bendiciones para todos. Soy el pastor Emilio Blanco y te doy la más cordial bienvenida a mi canal. Hoy estaremos hablando de la posible moneda que usará el anticristo. Pero antes quiero sugerirte si aún no lo has hecho que te suscribas a mi canal de YouTube Pastor Emilio Blanco y no olvides activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y de esta manera sigamos aprendiendo juntos de la palabra de Dios y nos mantengamos informados de todo lo que está sucediendo en el mundo entero con respecto al cumplimiento de la poderosa y santa palabra del Señor. Recuerda que tu suscripción es totalmente gratis. También me puedes seguir en mi Instagram y Facebook como Pastor Emilio Blanco. Dicho esto, iniciemos con el video. La Biblia no usa la frase un gobierno mundial o una moneda mundial para referirse a los últimos tiempos. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis se describe a este gobernador de las tinieblas como alguien con mucho poder que el mismo Satanás le ha dado. Vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 13 y el verso 2. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Note usted lo que dice este versículo. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y la Biblia enseña que este personaje perverso y diabólico recibirá adoración, que es siempre lo que ha perseguido el diablo, que lo adore. Recordemos que Satanás quiso ser igual que Dios y por ello fue expulsado como una centella del cielo. Vamos a Apocalipsis, capítulo 13 y el verso 4 y 5. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca para que hablase grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Estos 42 meses son los primeros tres años y medio del reinado del anticristo. Y aunque parezca increíble, tendrá autoridad sobre toda lengua y nación. Apocalipsis, capítulo 13 y el verso 7. Leemos en el nombre de Jesús. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y es aquí donde resulta obvio que el anticristo va a establecer una moneda mundial para tener el control económico de todo el mundo. Surge entonces una interrogante. ¿Cuál será esa moneda mundial que va a circular en el planeta Tierra durante el reinado diabólico del anticristo? Por mucho tiempo se ha creído que esta moneda es el dólar. Por el hecho de que el dólar es un instrumento mundial con mucha credibilidad. Sin embargo, hace ya 20 años, en el 2002, sucedió un acontecimiento. Llegó el euro. Fue entonces cuando comenzó el debate entre muchos estudiosos de la materia. Unos decían, el dólar será la moneda del anticristo. Otros afirman que es el euro. Sin embargo, con la caída que ha tenido el dólar en los últimos tiempos y la supremacía que ha mantenido el euro, muchos dan por descontado que definitivamente será el euro. Pero, de un tiempo para acá, algunos están asegurando que esa moneda que va a usar el anticristo no va a ser una moneda física, sino que va a ser una moneda virtual. Lo que muchos llaman criptomonedas. Lo que nos lleva a pensar, ¿será entonces el bitcoin la moneda mundial que establecerá el anticristo? Esa es la pregunta que muchísimas personas se están haciendo. Sobre todo, desde que el presidente del Salvador estableciera el bitcoin como moneda de uso oficial en ese país. El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en incorporar el bitcoin como moneda de curso legal. Lo cierto del caso es que tanto el dólar como el euro y ahora el bitcoin son las monedas más sospechosas cuando se habla de este tema. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de estar alertas porque las maquinaciones del diablo están en marcha. Y la aparición física del anticristo está muy cerca. Lo que nos dice, a todas luces, que la venida del Señor Jesucristo está a la puerta. Quiero cerrar este video con la siguiente cita. Apocalipsis capítulo 22 y el verso 7. Leemos en el nombre de Jesús. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Si te ha gustado este video, no te olvides darle like, suscribirte al canal Pastor Emilio Blanco, además activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y de esta manera, sigamos aprendiendo juntos de la palabra de Dios y estemos atentos a todo lo que está sucediendo en el mundo entero con respecto al cumplimiento de la poderosa palabra del Señor. También me puedes seguir en mi Instagram y Facebook como Pastor Emilio Blanco. Bendiciones para todos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.